Desafío superado. En una tarde, como van a ver en este video increíble, le enseñamos a una yegua que no está domada a que entregue sus manos, sus patas, la montamos, la hicimos entrar a un lugar cerrado y además le enseñamos flexión, todo desde la comunicación. ¿Esta yegua nació aquí, Triana? Sí, acá nació. ¿Tiene algún trabajo hecho de amance? Sí, no, tiene, bueno, sí. Yo la agarro así como ven, la cabreste un poco, lo dejo a ver. Se lastimó en una vuelta. A ver, llevala para allá, Triana, a la yegua. Sácala caminando. Se lastimó una vuelta y ¿qué pasó, Triana? Sí, bueno, la tuvimos que curar. Así que hicimos como un brete. Sí. Para que nos ayudara porque era muy chúcara. Así que, bueno, ahí la metíamos en el brete y la manoseábamos, la limpiábamos. Y ahí como que... ¿Se acostumbró? Se acostumbró un poco, sí. Sí. Bueno, acá está... Un poco más de confianza. Y si ese... Nunca le pasó nada malo, nunca tuvo ninguna mala experiencia, nunca le pegué. ¿La montaron alguna vez esta yegua? ¿La montaron? Sí. Ella está amansada con vos porque está habituada a tu presencia. A través del tiempo ve que no sos un peligro, que no le pegás, le traes de comer. Entonces, al lado tuyo, ella se siente segura. Vamos a ver cómo se siente al lado de uno que a uno no lo conoce. Permitidme. Mira. ¿Ven que ella ya dio un pasito para atrás? Vamos a ver. Firmame un cacho. Voy a caminar con ella un poco. Voy a ver. Se ve que no se le han tocado las patas. Vieron cómo tiró automáticamente una patada a la yegua. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Tengo que decirle que soy confiable. Para ser confiable, tengo que respetar que recién nos acabamos de conocer. Y así que me vuela. ¿Querés que trabajemos en el otro corral, Diego? No, no. Acá estamos. Sí, podemos ir al otro corral. Un poco mejor. Vamos a ver cómo. Bueno. Estuvo bueno. El más allá atrás quiso entrar. ¿Tu nombre? Fernando. 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 Quiso entrar y vieron el susto que pegó la yegua. Quiere decir que no está habituada a cosas nuevas. Hay que ir tranquila, sí. Hay que ir tranquila. Bueno, ¿ves? Venimos para atrás. Dale distancia. Después si yo lo quiero hacer. Metela en todo el corral, Fernando. Está bien. A ver, Fernando. Tocale las patas a la yegua. Se asusta con Rocky. Bueno, para levantarle la mano, lo que tenemos que tratar de hacer es desequilibrarlo un poquito. Apoyar el hombro sobre la paleta del lado que queremos levantar la mano y empujarlo un poquito. Cosa que asiente el peso sobre la otra mano y ahí nos va a entregar. Pero va a ser así, Fernando. Bueno, mira, yo lo voy a mostrar. Fíjese la diferencia, lo que es cuando el caballo no te conoce, como yo estoy yendo y me pone la cabeza arriba, siente inseguridad. Entonces, eso es un avance por habituación. Ahora, de ahí que esté manso porque nos ve, a que entienda lo que nosotros le queremos pedir, hay una distancia. Entonces el caballo está habituado, pero cuando le pedimos algo, automáticamente no responde. Entonces, al no conocerme, se puede defender. Si yo voy demasiado rápido, porque ella no me conoce. Miren, ¿ves? Hasta tira a morder. Miren la diferencia que hay. Viste cómo tiró a morder la yegua, ¿no? Está diciendo no, no confía en vos. ¿Eh? ¿Qué tengo que hacer? Lo que decimos siempre. Para enseñar, primero tenemos que generar confianza. Yo no puedo venir a porque digo, ah, soy Diego Gallero, le hablemos caballos, manejo un montón de caballos. Venir a ella a querer levantar las manos si no confía. A Fernando dejó que lo intente varias veces porque lo conoce, entonces no se entiende. Pero, ¿qué sabe si me entrega la mano a mí? ¿Qué voy a hacer yo? Su vida corre peligro. Entonces, no acepta que levante la mano. Acá estoy con la yegua. Es una yegua, como dije anteriormente, chúcara. Está habituada a ver a las personas de este lado. Entonces, fíjese, ¿cómo incorporó desde este lugar que una persona esté cerca? Normalmente es Triana o Fernando, los que están cerca de ella. Lo aceptan. Pero ellos nunca han ido del otro lugar. Por eso no está habituada. Tiene un trabajo de habituación a través del tiempo que le permite decir, ah, que alguien esté parado de aquel lado, pudo estar tranquilo. ¿Por qué? Porque la información que recibe de un ojo, como es una visión monocular, este ojo ve, le manda la información al cerebro. Pero el otro ojo no está viendo. Entonces, necesita verlos también para recibir la misma información. Ahora, si estamos allá alejados, los dos ojos le van a estar dando la misma información. Vamos a ver si me permite pararme de este lado. ¿Ven cómo se niega? Pero, le voy a hacer ver que mi presencia aquí no es una amenaza. Esa es chúcara, por eso se niega. Pero, al estar con una energía calmada, comienza a aceptar. ¿Ven? Hace un rato no me cabresteaba. Y vamos a ver ahora cómo ella responde. Vamos a ver si ya ahora lo hice una sola vez. Voy a parar nuevamente acá al lado de ella y vamos a ver qué hace. Ya no gira. Le hemos dado lo que un caballo necesita. Seguridad. ¿Eh? Igual, está atenta. Rápidamente nos va a entregar la mano. Porque se da cuenta que no somos un peligro. Vamos a ver. Voy a ir de nuevo aquí abajo. Ya se dio cuenta. ¿Eh? La voy a tocar. Vamos a ver. ¿A ver, mami? ¿Eh, mamá? Está inseguro un poquito. ¿Eh? Pero ya me está permitiendo tocarle la mano y no defendirse. ¿Eh, mami? Voy a aprovechar esto y ya le levantamos la mano. Muy rápidamente y nos vamos conociendo. ¿Eh? Está sujeta por primera vez. Ya se la vamos a bajar. Ya aprendió a entregar la mano. ¿Cuánto tiempo llevó, Triana? Cinco minutos. Acá estoy con Lua. Voy a ver si puedo hacerla experimentar cosas nuevas. Desde una calma. Alejate un poquito para allá. Voy a ver si la puedo hacer entrar aquí. Como ya sigue, ¿no? Vamos a ver si se está sintiendo guiado a la yegua. Bueno, ahí se frena. Vamos a ver. Muestra la inseguridad. Muestra la inseguridad. Y comparte nuestro canal para crecer juntos y aprender más sobre el cuidado equino. Desde ya, muchísimas gracias a todos. Vemos cómo se niega a ingresar. ¿Cuál es la causa? Los caballos son animales de presa y su instinto natural los hace cauteloso con los espacios cerrados. En la naturaleza, entrar a un espacio del que no pueden escapar fácilmente podría significar una trampa. Por lo que evitan instintivamente esos lugares. Y es lo que estamos viendo. Cómo se está negando sistemáticamente al ingreso. Bien, mami, bien. Muy bien. Debemos ser pacientes, tolerantes, porque tenemos que comprender que es un lugar que desconoce. Puede haber olores también o sonidos dentro del espacio. Poca iluminación. Todo eso es desconcertante para el caballo y amenazante al mismo tiempo. Bien, mi reina, bien. Bien, mamá. Muy bien. Ahora la voy a sacar. Sin que se asuste. Es todo nuevo para ella. Vamos a salir tranquilos. Y vamos a ver ahora que lo incorporó. Lo incorporó sin temor. Todo corresponde. Quiero que vence a sus miedos. Muy bien. Bien, mamá. Paso a paso podemos ver la transformación que hemos logrado muy rápidamente al habernos sabido relacionar desde el respeto. Vamos a ir a sacar mirando para el otro lado ahora. Para el otro ojo. Perfecto. Vamos a trabajar desde el otro ojo. A ver. Si todavía estás viendo el video ahora va a venir la mejor parte. Vamos a montar la yegua. No te lo pierdas. Bueno. Y esto ella lograba. Y ya mañana o pasado va a ser como entrar al potrero. Entrar acá. A mí me gustaría que no tenga que ni llamarla yo. Simplemente que venga porque está confiada plenamente. Ahí está. Bueno, miren que rápido le enseñamos a un caballo. El video puede mostrar el tiempo que llevó. ¿Cuánto? ¿Cinco? ¿Diez minutos? Diez treinta. ¿Eh? Más los otros cinco. Quince minutos. Vamos de nuevo. La última. Ya la harté. Pero miren cuando se sienten seguros. Déjenme un comentario que los leo a todos. Desde ya muchísimas gracias. Y ahora sí. Vamos a ver cómo se comporta cuando la montemos. Ustedes vieron que estábamos allá en el correr redondo. Filma por favor el correr. Hemos venido acá a las sombras porque hay más de treinta grados de calor. Son las dos de la tarde. Estamos hablando de levantarle las manos y las patas. Las patas. Vamos a ver hoy ella que hizo. Tiró una patada. Todo el trabajo que hice ahí de meterla en ese box, como tuvo mucha inseguridad, pero se dio cuenta que le dimos la respuesta que ella necesitaba ante su miedo. Comienza cada vez a confiar más. ¿Ves? Vamos a ver si cuando le toco la pata. Hoy tiene una patada. Vamos a ver qué hace ahora. Vamos a ver si me permite tocarla. Bueno, vemos cómo ya en 20 minutos que estamos con ella comienza a darse cuenta claramente de que no somos una amenaza. ¿Ves? ¿Ves? Vamos a ver. Voy a tratar de tocársela. Yo no la conozco a ella. Ya me estoy dando cuenta cómo ella ha aceptado. Bueno, ahora voy a tratar de agarrarle la pata. Ya se la toqué. Vamos a ver. Pero miren la importancia de haberla hecho entrar en el box ese grande, donde guardan los alimentos, y ver cómo me comporté ante su miedo. Vamos a ver. A ver. Pueden ver que no está ni desbazada la yegua. Y vemos cómo se está entregando. Entonces ahora lo que le explicaba yo a Triana, es que el caballo primero tiene que aprender las flexiones. Ideal yo siempre comienzo a bozar. Vamos a ver si podemos hacer. Normalmente cuando le hacemos presión, eso lo pueden ver claramente en el palenque, el caballo tiene una actitud de contraposición. Es decir, siente presión, la rechaza, va hacia atrás. Entonces, cuando le enseñamos la flexión, él tiene que aprender, no ir en contra de la presión que le estamos señalando, sino a favor para ahí darse cuenta que se vive. Vamos a ver. Bueno, esto hay que enseñárselo muy claramente porque va a ser lo que va a permitir que cuando lo llamemos con la rienda, vamos a ver de este lado. Bueno, maravilloso, cómo está respondiendo. Vamos a ir del otro lado de nuevo. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, acá, ¿qué es lo que podemos confirmar? Que un caballo aprende cuando está relajado. Mira, a ella le está costando un poquito entender. Vamos a ir del otro lado. Lo estamos haciendo muy naturalmente. Ya no entendió. Realmente una maravilla. Vamos a ver si entiende ir hacia atrás con la presión. La llevo hacia atrás. Tiene que aprender a liberarse. Entonces, ya está queriendo aprender. Cuando nosotros confirmamos todo esto bien en el caballo, estamos en condiciones ya de subirlo. Porque tenemos un caballo tranquilo que aprendió y lo podemos montar. Le voy a pedir nuevamente que vaya hacia atrás para que vea cómo aprende. Y no es cuestión de fuerza. Entonces, la yegua está relajada. Me está comenzando a conocer. Ya le da inseguridad a esto. ¿Por qué? Porque hará 40 minutos que estoy con ella. No me conoce, no confía. Imagínense que el puma le salta arriba y se le prende acá en la yogular. Entonces, alguien arriba puede ser algo peligroso para él. Entonces, lo que está mostrando es que podemos ponerle el peso. Para llegar a esto, tenemos que tener un caballo equilibrado, que esté calmo. Bueno, vamos a ver qué hace la yogular. Bueno, la monté. Y me bajo y le hago ver que esta experiencia, su vida no corrió peligro. Vuelvo a decir lo mismo. Entonces, sintió el peso encima, se quedó quietita y la liberé. Así de simple, es la primera vez que alguien la monta por completo. Y van a ver cómo ella, después ni se va a mover cuando la monta. Tengo que subir, tengo que bajar, tengo que subir, tengo que bajar. Un día, dos. Y le seguimos enseñando la flexión, la costada y como ya para ella, que nosotros estemos parados arriba, es como si se posó un pajarito. Está completamente segura. Entonces, le vamos a poder pedir un paso y lo va a dar. Pero tenemos que ganarnos la confianza, el caballo. Voy a pasar por detrás de ella, vamos a ver la posición. Bien, bien, bien. Bueno, me voy a subir nuevamente, como les estoy explicando, me subo, me bajo, me subo, me bajo. Vamos a ver qué hace ella. La muevo, compadre. Decirle, mirá, ve que el que guía soy yo y lo hago suave. No me impongo. Y ahí luego queda quieta. Y vamos a ver. Bien, mamá. Bien, mi reina. Bien, mi reina. Bien, mi reina.